En relación a esa polémica que se llamó con Lali, ¿vos qué crees? ¿Que fue una declaración también justa la tuya? ¿De los Stones? ¿Acaso hay problema de que me gusten los Rolling Stones? No, no, pero uno a veces toma la situación de que quizás Lali se expresó y que se exprese Lali también. Responderle a Lali, ¿crees que...? No, no le respondí. A mí me preguntaron y yo dije que me gustan los Rolling Stones. ¿Acaso es un delito que me gusten los Rolling Stones? No, 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 pero se pregunta porque mucha gente hablaba de una supuesta cancelación sobre Lali. ¿Cómo lo ves, Javier, eso? No sé, no sé ni siquiera lo que dijo. Le daba miedo la elección. Bueno, es un problema de lo que... ¿Qué era peligroso? ¿Peligroso? ¿Vos creés que es peligroso? No sé, digamos, yo creo que la libertad no es peligro. O sea, me parece que el sistema basado en la libertad es lo mejor que nos podría pasar. Y en cierto modo, ¿cómo ves también un poco esta posibilidad si vos llegas a ser presidente con los artistas que son contratados muchas veces por el Estado? Y bueno, los que son contratados por el Estado justamente son parte del problema, no de la solución. ¿Crees que hay muchos artistas que viven del Estado también? Obviamente, viven del esfuerzo ajeno. Viven de la plata que se les roba a los argentinos de bien, vía impuestos. ¿Eso tiene que ver, guarda, tiene que ver con actores también, no solo músicos? No sé, para mí, digamos, las cosas te las tenés que ganar sirviendo al prójimo. Conviene mejor calidad a un mejor precio, no corrobándole a la gente. Javier, y en relación un poco también a esta situación que a vos te pone hoy como uno de los más elegidos. ¿Qué sentís? ¿Que hubo un apoyo de la gente? ¿Que también la gente decidió por vos por algo en especial? Yo creo que se están respirando aires de libertad. ¿Y eso no tiene nada que ver con supuestas cancelaciones de artistas que quizás trabajaban con el Estado antes? No, no, para nada. Digamos, para eso, digamos, para eso tenés los actuales. Javier, ¿te gustan los Storm? ¿A la ley no la conocías? ¿A la ley Espósito? ¿En serio? No, no la conozco, perdón. No, no, no te preguntaba. No, o sea, es como que yo te pregunto si sabés quién es Israel Kirchner. Tal cual, como mucha gente decía, la chica ahora conoce a Daniela, la cantante, ¿viste? Bueno, era mi nombre.